¿Qué es la respiración solar? Lo que nos proporciona es mucha energía, nos activa. Luego deducimos que va a ser un pranayama, un ejercicio de respiración muy adecuado para realizar por las mañanas. ¿Qué personas no pueden realizar surya veda? Por ejemplo, si tienes tensión arterial alta, no debes realizarlo porque activa mucho y te podría elevar la tensión también. Por el contrario, si tuvieras la tensión alta, lo que tienes que hacer sería chandra veda, es decir, respirar tomando el aire por la fosa nasal izquierda. Eso ya lo explicamos en otro vídeo. Entonces, realizamos surya veda por las mañanas. Para ir a dormir no vamos a hacer surya veda, ¿verdad? Entonces haríamos chandra veda. Siempre pensamos así, sol, luz, energía, entonces nos activa. Que queremos serenarnos, apaciguarnos, introspeccionarnos. Todo eso lo realizamos a través de la fosa nasal izquierda en chandra veda. Entonces, tenemos que colocar como siempre el cuerpo erguido, derecho, el pecho abierto, los hombros abiertos, no hay presión abdominal, no nos cerramos. Siempre tiene que estar todo lo más abierto posible para que el aire fluya sin obstáculos. Adoptamos nuestro mudra para hacer pranayama. Con los dos dedos pequeños vamos a tapar la fosa nasal izquierda y con el pulgar la derecha. Siempre una postura cómoda, ajustando el hombro, que no haya tensión en el hombro y la cabeza en el centro. Entonces, soltamos el aire por la fosa nasal izquierda, tapamos la izquierda, inhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Tapamos derecha y soltamos el aire por la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y repetimos, siempre inhalamos por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio exhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha inhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio exhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio exhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio exhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio exhalando. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio, exhala, uno, dos, tres, cuatro Dejamos la otra mano igual que estaba a la izquierda Dejamos ahora también la derecha sobre las rodillas Cierra los ojos unos instantes Percibe tu respiración, observa los cambios Percibe que fosa nasal predominantemente está respirando en este momento Más la izquierda o más la derecha Sé muy consciente de la entrada y salida del aire De tu estado mental, energético Aprende a percibir los cambios auto-observándote Antes del ejercicio, después del ejercicio Siempre cultivando tu conciencia de respiración Es la mejor forma para ir aprendiendo Suavemente abrimos los ojos Digo que es la mejor forma de ir aprendiendo Porque aprendemos cuando somos conscientes de lo que sucede No nos sirve de nada leer un ejercicio de respiración En un libro O ahora mismo ver este vídeo Si luego no lo practicamos Y vamos realizando nosotros esos beneficios Que os hemos contado Que os van a ir trayendo con una práctica continuada Cualquier duda consulten siempre Si tienen alguna enfermedad O alguna indicación de su médico Vamos hablando Nos pueden consultar a través del teléfono de contacto Muchas gracias Namasté Buen día